Lo de siempre, la importancia de vacunarse, la importancia de entender que la pandemia todavía está acá y por eso tenemos que seguir utilizando mascarillas, utilizando la distancia social. Sí, molesta, pero tenemos que seguir con esas precauciones porque obviamente el invierno, empezamos el otoño, así que las enfermedades respiratorias del invierno se aproximan y el año pasado tuvimos un año espectacular con cero muertos de gripe en Israel. Es algo que no se había visto, así que ojalá este año con esas mismas medidas tengamos eso mismo y seguir protegiéndonos, protegiendo a los otros, poniéndonos la vacuna y vamos a salir adelante. Y es posible salir adelante las condiciones actuales en las que el gobierno mantiene su decisión de tener prácticamente todo abierto, aunque con algunas limitaciones puntuales, para que siga funcionando la economía mientras se exhorta a la gente a vacunarse y a cuidarse. El director general del Ministerio de Salud lo dijo hoy muy claramente, como sanitarios, quisiéramos ver más restricciones. Entendemos que hay otras consideraciones, tenemos una esperanza que con las medidas que se van a implementar el próximo domingo, hay que recordar que el próximo domingo, todas las personas que no han recibido la tercera vacuna y pasaron cinco meses de haber recibido la segunda vacuna van a perder su etiqueta verde. Así que todos los privilegios que vienen con el pase verde van a desaparecer. Y lo importante es que hay que recordar que tienen que ponerse la vacuna hoy día, porque el pase verde es efectivo siete días después de haber recibido la vacuna. Así que esperamos que con esas nuevas medidas del pase verde, personas van a entender que si quieren, si ellos quieren vivir una vida normal y quieren ir a un restaurante, quieren ir a un mall, quieren ir al cine, quieren ir al museo, quieren ir a un concierto, la única forma de hacerlo es vacunándose. Así que, como decimos los chilenos, por la fuerza, por la razón. Y hay quienes discuten lo del pase verde, Jaim, diciendo que quizás una de las consideraciones fue presionar a la gente que no se ha vacunado a hacerlo y no tanto la influencia que eso tiene en la, digamos, la reducción del riesgo de contagio. ¿Tú estás de acuerdo con esa población? El pase verde no tiene el objetivo de convencer a personas a ponerse la vacuna. Bueno, pongámoslo muy, muy claro. El pase verde tiene el objetivo de disminuir la posibilidad que una persona positiva se encuentre con otras personas. Ese es el objetivo. Así que, ahora, tenemos como país dos opciones y, lamentablemente, no son opciones cómodas, ninguna de ellas. La primera es ponerle restricciones a todo el público. Decirle a la persona vacunada o no vacunada. Quedadiendo casa. Quedadiendo casa. Efectivamente, no puedes ir a ver un partido de fútbol, independientemente si te vacunaste o no, porque la capacidad del estadio está sumamente reducida. Le dices eso a mi sobrino que es hincha del fútbol, se muere. La segunda opción es decirle a la persona no vacunada, señor, perdón, usted, mujer o hombre, independientemente, es un peligro a la salud pública. Y como tal, no lo vamos a dejar o la vamos a dejar entrar a la actividad pública, a menos que nos demuestre que tomó un examen antigen 24 horas antes de la actividad, pagó por el examen y ahí lo puede asistir. Claro, recordemos que el pase verde frena el acceso a gente no vacunada, a menos que muestre que se hizo la prueba. Él hizo pago. Y en eso paga. Efectivamente, ahora, cada uno va a tener que tomar una decisión. Si quiere hacerse el examen y pagar por él cada día, porque quiere ir hoy al restaurante, mañana al cine, al otro día a un casamiento de un familiar. Y mi modo de ver en temas de justicia social es una justicia social más adecuada que la persona que no quiere vacunarse, aunque puede vacunarse y la vacuna es gratuita y accesible, tenga que de algún modo sufrir algunas medidas que no son cómodas de ninguna manera, pero para proteger a los otros. Yo estoy protegiendo a los otros poniéndome la vacuna. Esa persona va a tener que proteger a los otros haciéndose el examen. No hemos encontrado en el mundo un tercer camino que sea más cómodo. Jaim Rafalovsky, te agradezco muchísimo. Vuelvo a tu mensaje anterior que presentaste como resumen. Después yo agregué una pregunta. Vamos a salir adelante. Efectivamente, vamos a salir adelante. Muchas gracias, Jaim. Que así sea. Amén. Muchas gracias. Muy buen año nuevo. Igualmente, Jaim. Shana Tova. Shana Tova.